Es importante que antes de continuar viendo este video, repases los teoremas básicos relacionados con los límites de funciones que aparecen en el módulo como el teorema 4.1 que determina o especifica la unicidad del límite. El teorema 4.2 te proporciona el álgebra de límites. El teorema que se conoce como 4.3 es el teorema de límites para funciones iguales y el teorema 4.4 que se conoce como el teorema del sánduche. Estas son las herramientas básicas que te van a permitir calcular y evaluar límites de funciones. En particular, quiero que notemos algo con una de ellas con el límite de las funciones iguales. Podemos ver la representación de tres funciones f, g y h que son iguales en todos los puntos del dominio excepto en el punto x igual a a. Sin embargo, observemos que todas ellas que en la cercanía del punto x igual a a tienen el mismo valor límite l. Así sean diferentes en el punto x igual a a. Esto es lo que vamos a usar cuando estemos calculando el límite de una función en un punto. Lo que se hace es efectuar una serie de transformaciones algebraicas y simplificaciones hasta llevarla a una función que tenga límite. Y eso va a ser lo que vamos a indicar en el paso siguiente. Supongamos entonces que necesitamos evaluar los siguientes límites. Me preguntan por el límite cuando x tiende a 0 de la raíz cúbica de x3 más 27 dividido x más 3 Esta va a ser nuestra primera pregunta. La segunda es el límite cuando x tiende a 2 de la función racional x2 menos 5x más 6 dividido x2 menos 12x más 20 Y el tercero va a ser el límite Estamos interesados en conocer el valor de cada uno de estos límites. Podemos establecer, aunque esto pues no es una regla general podemos establecer como técnicas para evaluar los límites de funciones tres técnicas fundamentales la sustitución directa la técnica de factorización y el método del conjugado Estas tres técnicas son las que vamos a describir con cada uno de los límites que propusimos antes En particular para el primero de ellos que lo habíamos establecido como el límite cuando la variable x tiende a 0 de la raíz cúbica de x3 más 27 dividido x más 3 La técnica de sustitución nos está diciendo que este valor de x lo podemos reemplazar por 0 en todas en toda su aparición dentro de la función es decir esto podemos reemplazarlo de la siguiente forma raíz cúbica de 0 a la 3 más 27 dividido 0 más 3 lo que nos da raíz cúbica de 27 dividido 3 raíz cúbica de 27 es 3 sobre 3 y este cociente da 1 Esta es la primera técnica conocida como la técnica de sustitución y es la técnica que debe ensayar primero que todo antes de proceder a simplificar o a o a o a a elaborar una de las otras las otras dos técnicas La técnica de sustitución reemplazar ella posteriormente me va a decir si el límite existe o si el límite es indeterminado En el segundo caso que es la técnica de factorización la puedo desarrollar en el siguiente ejemplo me piden calcular el límite cuando x tiende a 2 de x2 menos 5x más 6 dividido x2 menos 12x más 20 Siempre como dijimos en el caso anterior la primera técnica es la de la sustitución directa la variable x tiende a 2 entonces la reemplazamos en todas sus apariciones aquí sería entonces 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6 dividido 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 20 al simplificar obtenemos 2 por 2 4 más 6 10 menos 10 0 dividido 2 por 2 4 4 más 20 24 menos 12 por 2 24 da 0 recordemos desde el módulo 1 estamos diciendo que 0 sobre 0 no es un número real es lo que se llama una forma indeterminada una forma indeterminada pero eso no significa que el límite no existe precisamente el teorema que mostramos donde aparecían funciones que eran iguales en todos los puntos excepto en el punto x igual a es lo que me permite evaluar este límite ¿qué hacemos entonces? la función x2 menos 5x más 6 sobre x2 menos 12x más 20 la llevamos mediante un proceso algebraico a simplificaciones de tal manera que puede ser que el límite exista o no en nuestro caso particular podemos escribir límite cuando x tiende a 2 d factoricemos el numerador factoricemos el denominador observe que es un trinomio de la forma x2 más bx más c que se factoriza como le enseñaron en álgebra y trigonometría de la siguiente forma en el primer paréntesis x en el segundo x signo del primer factor menos que coincide al signo del término medio signo del segundo factor el producto de los signos menos por más da menos buscamos dos números cuyo producto sea 6 y cuya suma porque los signos de los paréntesis son iguales sea 5 esos números son 3 y 2 x menos 3 y x menos 2 similarmente el denominador se puede factorizar en la forma x y x signo del primer factor menos signo del segundo factor menos por más da menos nuevamente buscamos dos números cuyo producto sea 20 el término independiente y como los signos son iguales cuya suma sea 12 esos números son cuáles son 10 10 y 2 podemos simplificar numerador y denominador el factor x menos 2 recordemos que el límite no depende no depende del valor que tome la función en el punto 2 sino en las cercanías del punto x igual a 2 así que esta expresión la podemos escribir como el límite cuando x tiende a 2 de x menos 3 dividido x menos 10 nuevamente la técnica de sustitución directa que fue la primera me permite escribir 2 menos 3 dividido 2 menos 10 y esto es igual a menos 1 dividido menos 8 y al efectuar si número negativo entre número negativo da un número positivo un octavo este un octavo es el que corresponde al límite cuando x tiende a 2 de esa función inicial entonces en este procedimiento ya hemos visto la sustitución directa que siempre debes efectuarla en cualquier ejercicio de límite si al hacer la sustitución directa te resulta una forma indeterminada entonces tienes que proceder al proceso o al método de factorización si aún persiste la indeterminación puede ser que el límite no exista o que haya necesidad de recurrir al tercer método que se llama el método del conjugado antes de explicarte en que consiste el método del conjugado es bueno recordar lo que es el conjugado de una expresión hablemos la de expresión con radicales cuando yo hablo de raíz de a más raíz de b esto se conoce como una expresión con radicales obviamente que las raíces no existan que las raíces no sean exactas por decir algo raíz de 2 más raíz de 3 cuando se habla del conjugado de esta expresión raíz de a más raíz de b su conjugado es raíz de a menos raíz de b y cuando es raíz de a menos raíz de b su conjugado es raíz de a más raíz de b que particularidad tienen dos expresiones que son conjugadas que particularidad tienen dos expresiones que son conjugadas tienen la siguiente particularidad de que si yo multiplico dos expresiones que son conjugadas una de la otra si yo las multiplico raíz de a más raíz de b si yo multiplico raíz de a menos raíz de b por su expresión conjugada raíz de a más raíz de b el resultado es un número racional esto sería a menos b o una expresión que no contiene radicales o que se dice está libre está libre de radicales precisamente esta cantidad precisamente esto va a ser el método o lo que me va a permitir desarrollar en el método del conjugado vamos a mirar entonces como caso particular el ejemplo que habíamos planteado inicialmente cuál era evaluar el límite cuando x tiende a 2 de raíz de x menos raíz de 2 dividido x2 menos 4 que aquí lo habíamos planteado el primero lo hicimos por sustitución directa en el segundo hicimos sustitución directa nos resultó una indeterminación entonces factorizamos y eliminamos la indeterminación en el tercero veamos qué va a suceder si me preguntan evaluar límite cuando x tiende a 2 de raíz de x menos raíz de 2 dividido x menos 2 al hacer la sustitución directa obtenemos raíz de 2 menos raíz de 2 dividido 2 menos 2 y esto es 0 sobre 0 0 sobre 0 no es un número real es lo que se conoce y ya hemos lo hemos dicho varias veces una forma indeterminada ¿cómo eliminamos la indeterminación? la indeterminación se elimina multiplicando numerador y denominador en por la llamada expresión conjugada en este caso la expresión conjugada de quién la expresión conjugada del numerador el conjugado de raíz de x menos raíz de 2 es raíz de x raíz de x más raíz de 2 raíz de x más raíz de 2 lo mismo multiplicamos abajo por raíz de x más raíz de 2 debe notar lo siguiente que lo único que hice fue multiplicar arriba y abajo por el 1 porque raíz de x más raíz de 2 por raíz de x más raíz de 2 es 1 la fracción sigue siendo igual en este caso si aplico la propiedad raíz de x menos raíz de 2 por raíz de x más raíz de 2 la propiedad que enuncié con respecto a los radicales es que el producto de radicales conjugados queda libre de radicales y podemos escribir entonces esto como el límite cuando x tiende a 2 numerador va a quedar raíz de x por raíz de x x menos 2 dividido x voy a escribirlo mejor por aquí porque aquí hay poquito espacio esto mejor lo podemos escribir así límite cuando x tiende a 2 de raíz de x menos raíz de 2 por raíz de x más raíz de 2 da x menos 2 dividido x menos 2 por raíz de x más raíz de 2 el factor x más 2 en el numerador y en el denominador se puede simplificar y queda el límite cuando x tiende a 2 tiende a 2 de 1 simplifique x menos 2 en el numerador y en el denominador dividido raíz de x más raíz de 2 retomando nuevamente la sustitución directa porque ya parece que no hay indeterminación esto me queda como 1 dividido raíz de 2 sustituyo la x por 2 más raíz de 2 que simplificando da 1 sobre 2 raíz de 2 ahí se puede dejar el valor del límite en este punto raíz de 2 más raíz de 2 da 2 raíz de 2 y ese es el valor del límite de la función inicial que habíamos planteado te recomiendo que al final del capítulo 1 aparecen muchos ejercicios en los cuales puedes practicar estas técnicas que te hemos sugerido en este módulo esperamos que le saques provechos a ellas y cualquier consulta la vas a poder hacer con el tutor del curso muchas gracias y felicidades no no todo no nada no 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 como o no no Gracias por ver el video.